Bueno, buenos días. Más que hacer una especie de pseudo conferencia sobre la revolución, lo que voy a hacer es tratar de reflexionar un poco en voz alta para alguien que desde la edad de los 15 años militaba, y sigo con un compromiso militante, y qué pasó con esa idea de revolución, con ese sueño de revolución. Yo sé bien que es complicado y que hay que hablar con respeto de la cuestión de la revolución. ¿Respeto por qué? Respeto porque mucha gente que sufre mucho, mucha gente que está sufriendo el orden o el desorden injusto del mundo, piensan hoy en día en términos de una revolución que podríamos decir un poco mesiánica, no un poco así, bueno, una especie de llegada de un momento de liberación total, la revolución final, como dice una estrofa del himno internacional que dice, el mundo será un paraíso. Y es cierto que frente al dolor, frente a la injusticia, frente al insoportable, hay esta idea que es una idea un poco, como diríamos, catártica, ¿no? De repente, de que pum, que todo salte y que, bueno, que todo ande bien después, que claro, la idea es esa, ¿no? La idea de la revolución es que todo salta y todo anda bien después. En realidad, pensar el concepto de revolución, la imagen de revolución, es pensarla dentro de una cosmovisión, dentro de un punto de vista muy particular, que es el punto de vista occidental, lo cual es muy paradojal, porque el occidente, en general, ha abandonado la idea de revolución, y en otras culturas, como las culturas indoamericanas, africanas, queda todavía esa idea de revolución, que es un poco como contranatura con respecto al modo de pensar y el modo de actuar tradicional de culturas no modernas. ¿Por qué es lo típico de culturas modernas? Lo típico de culturas modernas porque no hay, en realidad, idea de revolución sin una idea de una teleología, de un finalismo, de un historicismo, o sea, sin esta idea creada dentro de la modernidad occidental, que es la idea de que la historia tiene un sentido, que la historia tiene un sentido, y que, como diría Marx, vamos del comunismo primitivo al comunismo científico, lo cual, a pesar de las enormes diferencias, es un poco la idea de Hegel, que vamos hacia la emancipación de la época del espíritu, o el padre Teilhard de Chardin, que habla desde la materia y hace una especie de evolucionismo darwiniano guiado por Dios, pero que también va del punto alfa al punto omega. O sea, todo esto para decir que la idea de revolución, el concepto de revolución, el concepto de que de repente, puf, pasa algo, y la liberación llega, es un concepto que tiene mucho que ver con la cosmovisión occidental de una historia, que es algo que existe, la historia sería algo que existe, la historia sería el titiritero, el marionetista, y los humanos, las marionetas, los títeres, con cierto nivel, por supuesto, de independencia, autonomía, pero la historia tiene sus propias leyes, que el primero que va a decir eso es en lo que se conoce como, lo que Marx escribió como las guerras campesinas, que acá en Europa se conoce como las guerras de religión, con Lutero, Calvino y Thomas Munzer. Thomas Munzer, que es un rebelde también contra el poder del Vaticano, etc. Thomas Munzer va a ser el primero que va a decir dentro de la historia, que lo va a escribir, en todo caso así claramente, que la historia tiene leyes, tiene leyes, o sea que la historia no es cualquier cosa, la historia es un proceso, bueno, es lo que Hegel va a retomar totalmente, va a poner en orden, y Marx, claro, por supuesto, que la historia es un proceso, un proceso que tiene sus leyes, y lo que va a decir Thomas Munzer, que el hombre puede conocerlas y modificarlas, modificarlas en el sentido de acelerarlas, de impedir un desvío, no sé, ¿no? Este historicismo es fundamental para comprender la idea de revolución, desde mi punto de vista, porque la revolución significa una aceleración, una aceleración en un momento dado de ese proceso histórico. Lo que quiero decir, sobre todo, para este primer punto, es que sin proceso histórico, no creo que haya idea de revolución, o sea que la revolución es siempre pensada dentro de un proceso histórico, dentro de una historia que tiene un sentido, que va de la oscuridad hacia las luces, de la opresión hacia la emancipación, o sea que me parece que no se puede pensar el concepto de revolución, en todo caso, dentro de las características, que son las nuestras, el contexto histórico, intelectual, cultural, que es el nuestro, no se puede pensar el concepto de revolución si no se piensa que nació y se desarrolló dentro de esta hipótesis fuertísima de las leyes de la historia, ¿no? La ley de la historia que es tan lejísimo de ser un monopolio de la visión política, o mismo revolucionaria, ¿no? O sea, dentro de la ciencia, por supuesto que la visión de que hay un una aumentación, un devenir aumentativo hacia el conocimiento total, Galileo, Kepler, ¿verdad? O sea, las luces, como se dice, ¿no? Los iluministas, todo el mundo pensaba eso, o sea, cuando yo empecé a estudiar medicina con hipócrates, más o menos, en Argentina, efectivamente, todo el mundo pensaba que en el año 2020, si alguien pensaba tan lejos, no iba a haber ninguna enfermedad, y acá estamos, ¿no? Acá estamos todos por Zoom, Iskai, Epipirichi, porque no solamente no hemos vencido a la muerte, como quieren algunos alucinados, sino que un virus de una gripe pone de rodillas al mundo entero. Bueno, eso era impensable hace 40 años, hace 45 años, 40, 45 años, o sea, es un lapso grande, pero es cortito desde el punto de vista histórico. Digamos que hace medio siglo era impensable, impensable, que la historia no tuviera un sentido ascendente. Bueno, dentro del sentido ascendente existían leyes que Marx va a desarrollar y que va a decir, bueno, están las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. O sea que la revolución no la hace el que quiere, la revolución tiene que hacerla alguien, en un momento donde están las condiciones objetivas, las condiciones objetivas tenían que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, del proletariado, etc., y después las condiciones objetivas, subjetivas, que era el partido revolucionario. En realidad, paradoxalmente, ninguna de las revoluciones conocidas, socialistas estoy hablando, se desarrollan así. La única que se desarrolla así es la revolución francesa, que tiene una característica muy particular, es la única que no dio marcha atrás, la única que logró establecerse, ¿verdad? O sea, las revoluciones marxistas, socialistas, se dieron todas en condiciones aberrantes con respecto a lo que Marx y Engels escribían, ¿verdad? O sea, Lenin tiene que inventar una teoría ad hoc sobre el imperialismo, etapas superiores del capitalismo, inventa una teoría ad hoc para explicar por qué se hacía la revolución en un país donde el proletariado de acá es inexistente, Mao Tse Tung inventa una revolución donde la contradicción proletariado burguesía estaba representada por el campesino contra el señor feudal, en Cuba tampoco había las condiciones marxistas subjetivas, en Vietnam ni hablemos, en Albania tampoco, etc. Así siempre, ¿no? O sea que siempre hubo, dentro del proceso revolucionario clásico, revoluciones socialistas y marxistas, comunistas, siempre hubo esta contradicción entre los que los pensadores de la historia, etc. habían puesto como condiciones, y lo que pasaba, y lo que pasaba era que nunca hubo ninguna revolución dentro de las condiciones históricas de evolución que habían pensado Marx y Engels en todo caso, y que habían pensado ellos que el primer país que iba a llegar a la revolución era o Inglaterra o Alemania, ¿no? Bueno, Inglaterra y Alemania llegaron a nada, y en Alemania peor, ¿no? Fue el horror. Bueno, todo esto para decir que nosotros no podemos pensar el concepto de revolución hoy dentro de esta postmodernidad cambalachesca, ¿no? En la cual vivimos, no podemos pensarla como antes. ¿Por qué no podemos pensarla como antes? Porque, en realidad, la idea, la hipótesis, la apuesta de que hay un sentido en la historia, hoy no se puede sostener más racionalmente. Cuando digo no se puede sostener racionalmente, no quiere decir que nadie pueda sostenerlo. Puede sostenerlo el que quiera, por supuesto. Pero, hoy en día, de acuerdo a lo que es, digamos, el cuerpo cambiante, dinámico de la racionalidad, no incluye la teleología, no incluye más la idea de un progreso lineal, y entonces no hay más un sentido de la historia. Por eso es que hoy en día, dentro de esta postmodernidad, hipermodernidad, el cambalache, digamos, donde no tenemos más esta idea de un hilo de Ariadna, ¿no? Que nos llevaría del punto alfa al punto omega, dentro de esta postmodernidad, donde no hay un sentido en la historia, o sea, racionalmente no podemos afirmar que es un sentido de la historia, al contrario, ¿verdad? Dentro de esta postmodernidad, nosotros no podemos hablar de cuál es el buen camino, ¿verdad? Si el buen camino para resistir a la opresión, para resistir al horror, para resistir al imperialismo, si el buen camino es esto o aquel, porque la idea de buen camino con la cual los revolucionarios del mundo entero se peleaban, se tiraban tiros, se fusilaban, se metían presos, etcétera, etcétera, era la idea de que hay un camino y el que está pifiando el camino lo está pifiando y te pone en peligro y hay que ver cuál es el buen camino. Bueno, por empezar, esto pone en cuestión la idea de revolución clásica, la idea de revolución clásica en el sentido marxista o moderno, porque una revolución en el sentido de que haya algo que revoluciona, o sea, que da vuelta el poder, la jerarquía de poder, sería simplemente un cambio, un cambio mayor, pero un cambio, ¿verdad? O sea, no pierde la idea de revolución, el concepto de revolución, pierde ese lado absolutamente positivo y mesiánico. Una revolución puede ser lo que acá en Francia, por ejemplo, están esperando y deseando los fascistas de Le Pen, que quieran hacer una revolución, y entonces revolución quiere decir una especie de revuelta, donde se trata de cambiar ciertos elementos fundamentales de estructura, sin que para nada este cambio tenga una legitimación histórica, ontológica, de que está bien, ¿verdad? O sea, está bien ni está mal. O sea, hoy en día todo pensamiento de la revolución aparece como, y bueno, sería un cambio de situación, estaríamos en otra. En otra que tendrá tanto orden y desorden, mismo si ciertas cosas pueden ser muy deseables, pero la idea esa de el mundo será un paraíso, como dice la Internacional, esa idea hoy, boom, desaparece del campo de lo racional, de la misma manera que desaparece del campo de la medicina, la idea de llegar a una salud, ¿verdad? O sea, en la medicina nosotros decimos, bueno, lo que se hace con lo que va surgiendo, las cosas cambian, se avanza por acá, se retrocede por allá. Esto tiene mucho que ver con la revolución actual que estamos viviendo, que es una revolución que no tiene que ver con la voluntad, no tiene que ver con la voluntad, nadie la quiso, nadie la esperó, se hace y revoluciona todo, que es la revolución digital. La revolución digital, por ejemplo, es una revolución mayor, hay cambios también fundamentales, que no podemos llamarlo quizá revolución, que son los cambios atmosféricos, ecológicos, que hacen que en 40 años 60% de especies vertebrados haya desaparecido. O sea, cambios radicales hay, hay mismo muchos cambios radicales, pero son cambios radicales que no tienen nada que ver ni con la idea de progreso historicista, ni con la idea de voluntad. Pasan, o sea que los cambios pasan. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, si nosotros no tenemos más la posibilidad de invocar y evocar una especie de divinidad, que sería el progreso, el progreso en el sentido teoriológico, historicista, ahí vemos nosotros también cómo hay una engaña pichanga de la parte de los que están modificando el mundo, con la tecnología, con el mundo digital, con la virtualización del mundo. Hay una engaña pichanga de hablar de progreso, porque con la revolución digital pasa lo que pasaría con cualquier revolución hoy. O sea que no es ni buena ni mala, no tiene ningún sentido en sí, son cambios mayores que nosotros tenemos que tratar como humanos, de ver qué pasa y no estar como un gordo que corre atrás del colectivo, tratar de ver qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que las innovaciones, por ejemplo, en tecnología, son presentadas como un progreso. Ese es el engaña pichanga, ¿verdad? Se dice, esto es un progreso. Por ejemplo, pongamos el caso de la discusión actual sobre la 5G. La 5G se dice, es un progreso. Entonces acá se oye hablar a todos los papiruchis en la radio, hombres políticos, mujeres políticas, periodistas, tutólogos, ¿no? Dicen, y bueno, es un progreso. Y bueno, la 5G es un cambio, ¿verdad? Una innovación, una innovación técnica. Pero ninguna innovación técnica tiene derecho de legitimarse del progreso. ¿Por qué? Y bueno, porque progreso quiere decir ir del punto alfa al punto omega, de A a Z. Si uno no tiene más esa estructura histórica, antropológica, de un historicismo, no puede pensar más que hay progreso, hay cambio. Esto es muy difícil para comprender para nosotros, para los contemporáneos, ¿no? Porque es cierto que, si bien podemos comprender que no hay progreso, que hay cambio, etcétera, lo que es muy difícil es darse cuenta que entonces eso abre la puerta a lo que puede aparecer como un abismo, que es el abismo del no sentido, ¿verdad? O sea, que es el abismo de decir, bueno, estamos convocados. O sea, yo me acuerdo una vez, había leído en la cárcel un pequeño folleto publicado por el Partido del Vietnam, ¿no? El Partido Comunista de Vietnam, que era una discusión entre dos vietnamitas, no me acuerdo cómo se llamaban los dos vietnamitas, y entonces el tipo decía, el vietnamita decía, cuando dos cuadros del partido discuten entre ellos, los dos no pueden tener razón. Bueno, uno de los dos tiene razón, forzosamente, porque su argumento va en el sentido de la historia, y el otro no, ¿verdad? O sea, no pueden los dos ir en el sentido de la historia. Resulta que, si sacamos ese lado caricatural de este folleto, nosotros podemos decir que de una manera mucho más compleja, ¿por qué no? Estábamos todos en esa hasta hace 50 años, estábamos todos en, hay un sentido, hay que descubrir el sentido. El hecho de que no haya sentido, el hecho de que de cualquier cambio mismo, cambio de estructuras que se podría llamar revolución, pero que no tiene entonces nada que ver con el concepto revolucionario clásico, y bueno, nos pone a nosotros, nos convoca a los humanos que nosotros somos, nos convoca al trabajo que queda hacer, que es el trabajo del sentido. O sea, dar sentido a los cambios. Nosotros venimos de un mundo en el cual el cambio mostraba el sentido, y estamos en un mundo de hace unas 3, 4 decenas totalmente, estamos en un mundo en el cual nosotros debemos dar sentido al cambio, porque si nosotros no podemos dar sentido al cambio, la revolución digital, por ejemplo, que está sucediendo, y bueno, ella se pone a funcionar más allá de todo sentido, y capturada, por supuesto, en el único sentido único, que es el sentido del beneficio económico, del poder, ¿verdad? Entonces, es ahí donde efectivamente hoy en día invocar la revolución es un poco como anacrónico y a la vez un poco como irracional, porque revoluciones están pasando, cambios hay, lo que aparece como un desafío es eso que era el motor central de la revolución clásica, digamos, que era la voluntad, que era la voluntad, ¿verdad? Está esta muy buena trilogía de Caparrós y Anguita, que retrasan también los años 70, que cómo se llama, y tiene un nombre fantástico, que se llama La Voluntad. Claro, La Voluntad, porque era La Voluntad. Ahora nosotros nos despertamos, medio nos despertamos, de ese sueño de dirigir la historia, el hombre hace la historia, a decir, ¿pero qué hacen los humanos dentro de la historia? ¿Cuál es el margen de maniobra? Porque resulta que efectivamente todos los grandes cambios nos muestran, no solamente que nosotros no somos para nada ningún sujeto de la historia, sino que estamos como una hoja en la tormenta, una hoja en la tempestad, o sea que estamos de acá para allá, llevados siempre a algo que pasa más allá de nosotros. Ese más allá de nosotros no es un accidente. Ese más allá de nosotros es ni más ni menos que el proyecto reaccionario y liberticida más grande que hoy en día está en obra, a la obra, que es la idea de que cada uno de nosotros se va transformando cada vez más en su propio perfil. O sea, cada vez más nosotros funcionamos. Existimos menos y funcionamos cada vez más. ¿Funcionamos por qué? Funcionamos porque en realidad la interfase con el mundo digital no es una interfase como la que yo puedo tener con un martillo, con otro instrumento, con una radio. La interfase con el mundo digital es una interfase en la cual efectivamente hay una captura del cerebro dislocante, dislocante. O sea que hay toda una transformación que va a debilitar justamente esa capacidad de actuar que encima tiene como la amenaza la amenaza de mejor que no actuemos, mejor que nos confiemos, mejor que nos confiemos al funcionamiento maquínico. Eso es lo que está pasando. En realidad eso es lo que está pasando cada vez más con esta verdadera revolución, esta verdadera revolución en el sentido de cambiar el mundo de base, como era la otra frase del internacional. Esto que está cambiando de base, lo que está cambiando es que realmente cada vez más los humanos que nosotros somos nos preguntamos pero ¿hay alguna posibilidad de actuar? ¿Hay algún margen de actuar que no esté inmediatamente capturado, que no seamos absolutamente marionetas? ¿Hay algo que se pueda hacer? Bueno, esta pregunta que es una pregunta angustiosa, esta pregunta que tiene que ver con lo que yo decía antes de que de repente si el cambio no es portador de sentido en sí, nosotros tenemos que dar ese sentido, es una angustia, ¿verdad? Eso lamentablemente inaugura una época de desasosiego muy grande. O sea, nosotros podríamos creer efectivamente que una época en la cual la cuestión del no sentido, la cuestión de ser convocados al sentido, podríamos creer y con justeza que es una época de una libertad enorme, porque estamos convocados a esa libertad. Pero en realidad lo que pasa es que es un poco más complicado, ¿no? Porque no es no es un juego, o sea, no es un juego, no es un moco de pavo, como quien diría, el hecho de como ser humano mirar esto que aparece como un caos, mirar esta intricación terrible que existe en fenómenos, esta complejidad que nos incorpora, no la podemos mirar desde afuera ni siquiera, ¿verdad? O sea, cualquiera que pretenda mirar la complejidad de afuera se condena en impotencia. Y bueno, es muy complicado poder comprender algo sabiendo que toda comprensión es una comprensión desde adentro, o sea, que no somos más sujeto-objeto, ¿verdad? Es por eso que la idea de revolución hoy en día, si nosotros volvemos a la idea de revolución política, la idea de que, bueno, nosotros con la voluntad vamos a cambiar las cosas. Y bueno, es una trampa, en realidad es una trampa, es una trampa porque ya durante el siglo XX siempre el proyecto revolucionario, el proceso revolucionario siempre actuaba como si olvidara ciertas variables, ¿ven? es como si alguien prepara un proceso muy complejo y se olvida de ciertas variables, ¿verdad? O sea, muy complejo o medio complejo, vos te preparás el guiso, pones todo en el guiso, Ariel, que es un cocinero cordón bleu, se dice, ¿no? Él debe saber esto mejor que yo para dar un ejemplo mejor, pero yo voy a dar un ejemplo simplista, efectivamente, vos preparás el guiso y, ah, te olvidaste de prender el fuego, ¿verdad? y dice, bueno, pero el guiso no se hizo, bueno, eso que parece tan estúpido es exactamente el drama, la tragedia total de todas las revoluciones que ha habido en el siglo XX, por ejemplo, se tomaba el poder o se desarrollaban grupos de poder que estaban muy cerca del gobierno, etcétera, etcétera, y de repente aparecía la acción de los americanos, la acción del imperialismo, y entonces era como uno decía, bueno, pero como vos no habías pensado, no habías incorporado esa variable a tu proyecto revolucionario, y si se había incorporado, a veces sí, a veces no, pero se había incorporado con una especie de simplismo total, ¿verdad? ese simplismo no era simplismo porque sí, era un simplismo que contaba con el apoyo de tener razón porque íbamos del lado de la historia, ¿se entiende? O sea, no es que nos olvidábamos de las variables importantes como que el imperialismo existe, que si tomás el poder o si ganás las elecciones, como fue el caso de Salvador Allende, te van a hacer una huelga y te van a sabotear los camioneros, etcétera, no es que te habías olvidado de las variables, es que había una consideración de minimizar las variables, una actitud, perdón, de minimizar las variables porque se contaba con otra fuerza que era la fuerza de la historia, ¿verdad? O sea, y eso era muy, muy potente, sobre todo potente como todas las variables implícitas, ¿verdad? Las variables que van de sí, van de por sí. Ese simplismo, ese simplismo mesiánico, esa idea de que, bueno, vamos a dar vuelta a las cosas, vamos a expropiar, van, como me acuerdo, me acuerdo dos compañeros, el día que volvió Perón, no sé, estoy hablando del siglo pasado por supuesto, cuando volvió Perón a la Argentina, que fue la famosa masacre de Seiza, había dos compañeros maoístas que me los encontré en la Plaza de Mayo y estaban esperando que las masas vuelvan de recibir al general para ir a ocupar el Sheraton Hotel porque el Sheraton Hotel iba a ser el hospital de niños, ¿verdad? Bueno, efectivamente, esperar las masas porque vamos a tomar el Sheraton y transformarlo en el hospital de niños. Son ideas hermosísimas, ideas hermosísimas que terminan en masacre, que terminan en masacre, que terminan con desaparecidos, ¿por qué? Porque hay algo dentro de esta idea mesiánica que nosotros tenemos realmente que revisitar y revisitarla muy de abajo que empieza diciendo pero ¿cuál es ese famoso margen de acción de los humanos y segundamente dentro de este no sentido de la historia asumir el hecho de que todo cambio es un cambio? O sea, todo cambio es un cambio. No hay un cambio que sea el cambio que descubre el camino. Es por eso que Deleuze dice, en un pasaje de su famoso abecedario, dice toda revolución es siempre traicionada y claro es traicionada por el hecho de que de última una revolución no puede devenir un estado revolucionario en ningún sentido ni en el sentido físico de un estado el nuevo estado la nueva determinación de la cosa es revolucionaria ni tampoco un estado en el sentido de un estado burocrático o sea visiblemente hay algo que es absolutamente anómalo dentro de la realidad misma de un cambio revolucionario de sistema es que la revolución no puede más que ser un momento no puede más que ser un momento y encima hoy en día un momento sin un sentido prealable o sea que cuando Deleuze dice una revolución no puede más que ser traicionada es en el sentido de decir que una revolución no puede cristalizarse y ser el estado revolucionario por un montón de razones ¿verdad? por un montón de razones porque eso es el momento de la potencia es el momento donde algo cambia pero lo que pasa es que ese cambio ese momento de la potencia ese momento de emergencia sería absolutamente falso y conduce a la dictadura sistemáticamente cuando uno trata de perdurar ese momento diciendo nosotros somos los que seguimos haciendo la revolución ¿verdad? cuando alguien vive no sé cuando uno visita Cuba por ejemplo hay jóvenes jóvenes de 20 años y dicen nosotros somos revolucionarios bueno no sé qué querrá decir pero más o menos sería lo mismo sin querer ofender a nadie que alguien que venga a visitar Francia y va a ver a un joven de 20 años y el joven le dice nosotros bienvenido estás en un país revolucionario porque hace 200 años hicimos la revolución ¿verdad? o sea hay algo ahí de esta validarse legitimarse del momento revolucionario que tiene un lado por lo menos un poco canalla ¿verdad? porque lo que pasa es que si hay un cambio y cambios puede haber ¿por qué no? efectivamente cambio de estructura que se pueden llamar revolucionarios en cierto sentido en el sentido que revolucionan la cosa y no de la historia si hay un cambio y bueno ese cambio lo que hace es que abre de nuevo el campo de los posibles ¿verdad? abre de nuevo el campo de los posibles no es la llegada a ningún lado es ahí donde el abandono del historicismo cuestiona el sentido de la revolución porque efectivamente un cambio revolucionario abre variables abre posibles posibles múltiples y dentro de esos posibles múltiples no hay nadie que encarne que encarne la potencia revolucionaria hay proyectos diferentes hay proyectos reaccionarios proyectos centristas proyectos reformistas proyectos lo que uno quiera ¿verdad? pero nadie encarna nunca el cambio ¿verdad? y eso es un problema es un problema porque hoy en día efectivamente una tendencia muy fuerte es de buscar cuál sería el nuevo sujeto revolucionario cuál sería el sujeto ¿verdad? la idea de pensar cuál sería el sujeto revolucionario lleva todas las cacerolas lleva todo todo el lastre ¿verdad? de la idea historicista de que hay un sujeto de vanguardia que está un poco más adelante que los otros en ese camino de la historia y a mí me parece que eso es un error un error y un error con consecuencias ¿verdad? con consecuencias desagradables molestas qué sé yo terribles capaz ¿verdad? que es de buscar cuál sería hoy en día el sector que encarna que encarna esa potencia rebelde esa potencia disidente esa potencia de emancipación ¿quién sería eso? ¿quién encarna eso? y en realidad eso no lo encarna nadie eso es una situación que envuelve a todo el mundo ¿verdad? o sea no hay gente que representan ellos como personas ese sujeto y a mí me parece que efectivamente eso es uno de los desafíos hoy en día uno de los desafíos es darse cuenta de que efectivamente no tenemos un imaginario subversivo no tenemos un imaginario subversivo no no logramos construir por ahora no emerge hay muchas experiencias miles y miles y cientos de miles seguramente experiencias alternativas de cooperativas de fábricas ocupadas de tierras ocupadas hay cientos de miles de experiencias en todo el mundo pero por ahora lo que no emerge es un imaginario subversivo que nos permita a nivel masivo ¿verdad? a nivel bueno emerge un imaginario alternativo con respecto al imaginario hoy dominante que es el imaginario del mundo virtual del mundo del perfil del mundo del funcionamiento ¿verdad? no tenemos ese imaginario ese imaginario es fundamental porque ese imaginario es el que permite que la gente pueda proyectarse y decir bueno esto es posible en realidad ese imaginario no emerge y no solamente no emerge sino que es un desafío si hay es un montón de denuncias y alertas que son totalmente justificadas sobre qué es lo que pasa con un pueblo fumigado qué es lo que pasa con el extractivismo qué es lo que pasa con los distintos desastres ecológicos qué es lo que pasa con los desastres farmacéuticos qué es lo que pasa con las guerras provocadas por el imperialismo o sea hay una serie de informaciones que nos informan para decirlo así de que estamos como viviendo arriba de un volcán pero el problema es que nadie puede vivir arriba de un volcán para vivir arriba de un volcán hace falta olvidarse un poco que uno vive arriba de un volcán ¿verdad? o sea la cuestión se juega así o sea si yo me olvido demasiado que estoy arriba de un volcán y bueno o me vuelvo un colaborador con el sistema o estoy en un funcionamiento de una alienación total que niego la realidad si me acuerdo demasiado no puedo hacer nada porque me vuelvo loco un imaginario subversivo es ese imaginario que permite ver al volcán pero a la vez también no concentrarse solamente en el volcán sino también ver cómo se vive con ese peligro con esos desafíos o sea todo se pasa un poco como si fuera entre mirar el volcán y caer en una especie de desasosiego total cosa que está pasando muy fuerte y esta pandemia acrecienta ese sentimiento de impotencia de desasosiego pero del otro lado está lo que escribe Spinoza en su ética cuando dice un hombre libre no piensa en nada menos que en la muerte y su vida es una meditación sobre la alegría no piensa en la muerte no pensar en la muerte significa de repente eclipsar una parte del peligro eclipsar una parte del volcán y eso es efectivamente la delicada construcción de una realidad con un imaginario subversivo que es la posibilidad de un olvido un olvido en cierta medida de las amenazas para mejor asumir esas amenazas eso que serían las exigencias de un imaginario es lo que acá en Francia en Notre Dame en la Argentina en todas las experiencias alternativas cooperativas comunitarias etcétera un poco por todos lados en el mundo hay muchísimas muchísima gente que está tratando de ver cómo se puede vivir desear sin olvidarse del volcán pero sin estar obsesionado por el volcán esto se llama revolución esto tiene algo que ver con la revolución yo no creo yo no creo yo creo que puede haber revueltas más o menos grandes que puede haber momentos álgidos donde cae un poder donde se modifica la relación de fuerzas lo cual es totalmente deseable pero yo creo que nosotros entramos de hace un tiempo dentro de una otra época dentro de un otro mundo donde justamente esta no existencia de un sentido único de un progreso de un historicismo hace que una miríada de experiencias contradictorias entre ellas sin comisario político se desarrollan se desarrollan mismo poniéndose tratando de buscar por qué lado puede emerger una variante a este mundo de destrucción a este cambalacha este horror que se presenta a nosotros como un no futuro total es por eso que si uno acepta la invitación de reflexionar un poco con respecto a este día de revolución y bueno efectivamente hay como ciertas pistas que uno tiene que capitalizar que tiene que poder incorporar para no repetir errores para no canalizar la pulsión emancipadora hacia atajos verdad algunas de esas experiencias son las experiencias que después del año 2000 y alrededor del año 2000 hemos tenido en América Latina en parte de África y un poquito en Europa también que es esta experiencia que han hecho buena parte de nuestros pueblos de que el poder es el lugar máximo de la impotencia por ejemplo de que la idea revolucionaria de que yo tomo el palacio de invierno y después dirijo el país que esa idea es una trampa total porque efectivamente el poder es capaz el punto más elevado de la impotencia entonces alguna alguna de las experiencias alguna de estos enseñamientos enseñanzas tendríamos que poder incorporarlas tendríamos que poder incorporar por ejemplo la idea de que si bien no hay un progreso lineal lo que hay es lo que Deleuze llama una jurisprudencia ¿qué quiere decir una jurisprudencia? quiere decir que si de repente es posible cambiar ciertas cosas en el mundo y los cambios vienen del lado del feminismo de las mujeres de las minorías de los pueblos originarios si algo puede cambiar ese cambio muestra que otro posible puede existir ¿por qué jurisprudencia? porque quiere decir la humanidad hace la prueba hace la experiencia de que otra cosa puede existir esto no redetermina un progreso lineal para nada pero permite una cierta acumulación una cierta un cierto camino construido donde podemos integrar experiencias se trata en realidad de darnos cuenta que es lo que cantamos desde hace 50 años que es la canción que hizo Serrata a partir del poema de Machado diciendo caminante no hay camino yo me acuerdo que nosotros cantábamos caminante no hay camino más o menos bien más o menos mal cada uno con su voz cantábamos caminante no hay camino en los años 70 paradojalmente en los años 70 cantábamos nos emocionábamos pero no entendíamos lo que Machado visionariamente había visto de que no había camino que se hacía el camino al andar y bueno si no hay camino si se hace el camino al andar lo más importante es la construcción de ese camino sin centrar todo en modo disciplinario centralizado con comisarios políticos con buro políticos hacia un objetivo revolucionario si hay cambios que se llaman revolucionarios llegan de chiripa y mismo mismo el petiso pelado Lenin escribía en las enseñanzas de la revolución de 1905 escribía una cosa muy sorprendente que justamente dice la insurrección sorprende siempre al revolucionario o sea que Lenin de repente acepta el lado absolutamente de un acto evidencial un evento un acontecimiento perdón un acontecimiento impredictible en ese sentido que haya cambios impredictibles mayores seguro que sí pero como es impredictible cualquier buro político cualquier comisario político que nos diga qué hay que hacer para llegar ahí hay que mandarlo a la jubilación porque en realidad lo único que nosotros podemos hacer es construir no el camino sino caminos dentro de la resistencia a esta opresión que hoy en día pone en peligro la vida la cultura y la libertad en el mundo si eso a alguien por nostalgia por romantismo le gusta llamarlo revolucionario y bueno podremos seguir hablando de revolución pero en realidad nosotros tenemos que poder construir las alternativas que hoy en día son la única manera de habitar este mundo sin caer en la complicidad o en la depresión recordando que mismo la depresión como dice una vez más pero última que lo cito Deleuze el hombre triste necesita al tirano para justificar su tristeza y el tirano necesita al hombre triste para asentar su tiranía entonces en ese sentido habitar nuestra época significa realmente darse al trabajo de construcción de alternativas múltiple contradictorio sin comisario político porque no hay línea a descubrir sino caminos a construir y si en algún momento hay un patatrás que cambia cosas mayores y bueno capaz que está bienvenido pero será bienvenido solamente si nosotros podemos darle un sentido después y no esperarlo antes como una profecía mesiánica estas son algunas de las reflexiones así en torno a este tema tan particular que es la revolución que se ha que se ha